¿Sí? Ahora. Bueno, pues os decía que buenas noches y gracias por estar aquí bajo esta pequeña lluvia. Voy a leerles la poesía con la cual el jurado ha tenido bien nombrarme ganador de la edición de este año. A causa de componendas que no conducen a nada, inmersos estamos todos en una nueva campaña para alcanzar la poltrona de esta España vaciada que en llegando a estas fechas se nutre de soplagaitas pretendiendo confundirnos con resabiadas soframas y con promesas tan necias que a la inteligencia faltan. Por un lado don Alfonso, del otro lado Tudanca, de frente el Mindungui Igea, el Fernández por la espalda, los de Soria a su bola, los de Ávila en sus murallas, los de Vos caminan solos por la estepa castellana en tanto que el sentimiento de nuestra España vaciada dejó de ser referente para convertirse en nada porque en esta tierra nuestra siguen sobrando sotanas y adalides de postín que tres asaltos no aguantan. Entre tan lúcido elenco Castilla inclina la espalda y León y la UPL siguen pelando la pava con idéntico mensaje que en las últimas pasadas, diciéndonos que Pucela se lleva siempre la palma. Un mal día el día 13 para esta tierra olvidada que deberá decidir quién se lleva el gato al agua sabiendo que quien lo logre cambiar no cambiará nada porque una cosa es largar y otra cumplir la palabra. Después de abiertas las urnas y la poltrona ganada se correrá el carnaval, llegarán las mascaradas, ferecerá la sardina por sus manolas lloradas y aquí, como casi siempre, pasar no ha pasado nada. ¡Gracias!